Sin ti yo no me siento bien, nada más de mil en cien Llegando y por dentro muerto, hasta un ciego la ve Al terremoto y ahora somos tres, con tu foto en la pared De la soledad, yo me enamoré, me contagié DJ Bremi produciendo Un saludo, hasta un ciego la ve DJ Bremi produciendo Un saludo, hasta un ciego la ve No me siento bien, nada más de mil en cien Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego la ve Al terremoto y ahora somos tres, con tu foto en la pared De la soledad, yo me enamoré, me contagié